El Tribunal Supremo Electoral abre la segunda fase de verificación de documentos de todos aquellos que se han inscrito ya a los candidatos inscritos hasta el día de ayer. Después que ayer venció el plazo para la sustitución de candidaturas por renuncia en todos los partidos, nuevamente corren fechas para estas elecciones. Desde hoy, seis hasta el ocho de septiembre, se van a revisar los documentos de los nuevos candidatos inscritos o sustituidos. El lunes nueve se van a notificar a estos partidos de cómo han quedado sus listas. Del 10 de septiembre al 12 de septiembre, vale decir tres días, se va a presentar, se presentará enmiendas a la lista de candidaturas sustitutas por causa de renuncia o la a la nominación por las organizaciones políticas que incumplieron los criterios de paridad y alternancia. Finalmente, el 15 de septiembre vamos a publicar la lista de candidaturas habilitadas. Gracias. Gracias.